¡No hay justicia! ¡No hay justicia! Cecilia se acercó demasiado a los dueños del Chaco. Creo que mi hija estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Que habrá escuchado algo, que habrá visto algo que no tenía que ver. Y fue asesinada de la forma más cruel. Otra historia de una provincia feudal. ¡Fuera, Tocchi! ¡Fuera, Tocchi! ¡Fuera, Tocchi! ¿Qué habrá visto Cecilia que le costó la vida? Este domingo, en PPT.